¡Venicen! ¡Ya lo sé! ¡Venicen! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Que aunque llores de vida y de implores ¡No vas a volver! ¡Ya lo sé! Pero a mi corazón como diablo ¡Se lo hago entender! ¡Ya lo sé! Que aunque tú no me quieras ¡Yo siempre te recordaré! ¡Mírame! Dime que aunque te pida Te llore, te ruegue y te implore ¡No vas a volver! ¡Ya lo sé! ¡Y arriba Nayarit! ¡Y el DF! ¿Por qué no? ¡También un chilango! ¡Y arriba las momias, Juan! ¡Y el DF! ¡Y el DF! ¡Ya de arriba! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Pero a mi corazón como diablo se lo hago entender Y ya lo sé Que aunque tú no me quieras yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida que llores, te rueguen y te imploren No vas a volver